Las tolerancias pueden ser para el sistema o para el estándar. En este tutorial demostraremos cómo editar y asignar una tolerancia de sistema. Asimismo, ilustraremos cómo se pueden asignar o crear tolerancias para estándares individuales. Trabajaremos con CLAB y CMC. Para tener acceso a las tolerancias del sistema, utilice la barra de inicio o el comando Sistema. En la barra de inicio, bajo el grupo Sistema, hay dos opciones. La primera opción es un botón para editar las tolerancias existentes. Este botón se usa también para crear tolerancias. La segunda opción es una lista desplegable que permite al usuario seleccionar cuál tolerancia es la tolerancia activa del sistema. Exploremos la habilidad de editar o crear una tolerancia. Al hacer clic en esta opción, se abrirá un cuadro de diálogo que tiene una pantalla con dos áreas. El área superior le permite crear, renombrar o borrar una tolerancia, mientras que el área inferior le da detalles sobre la tolerancia seleccionada en el área superior. Para crear una nueva tolerancia, seleccione el botón Nueva. En la plantilla de tolerancia, introduzca el nombre para la nueva tolerancia. El usuario puede adicionar una descripción más completa si así lo desea. En el campo Adicionar evaluación, utilice la flecha para desplazarse hacia abajo y ver las opciones disponibles para la nueva tolerancia. Para esta demostración, usaremos la tolerancia CMC. Presione el botón Adicionar. Introduzca los límites de la tolerancia a usarse para la ecuación y haga clic en OK. Su selección aparecerá automáticamente en el campo de evaluaciones incluidas. Usted puede repetir estos pasos para adicionar otras evaluaciones a su nueva tolerancia si así lo desea. Haga clic en OK en la ventana de mantenimiento de tolerancia para almacenar su nueva tolerancia en la base de datos. Su nueva tolerancia está ahora disponible en el menú desplegable. Note que cuando selecciona su tolerancia, los datos mostrados en el gráfico cambian para mostrar dicha tolerancia. Para editar una tolerancia existente, asegúrese de que su tolerancia está seleccionada en la ventana desplegable. En este ejemplo, editaremos Mi Tolerancia SILAB. Presione el botón Editar Tolerancia y en la pantalla presione el botón Editar Evaluación. Haga sus modificaciones y presione OK. Para asignar una tolerancia a un estándar específico, usted puede ir al comando Estándar y seleccionar Editar Tolerancia en el grupo Tolerancia o hacer clic derecho sobre el estándar deseado y seleccionar Tolerancia del estándar. La pantalla que se muestra le permite tres posibles opciones para la tolerancia del estándar. Ninguna usará la tolerancia activa para el sistema. Este estándar solamente permite al usuario asignar una evaluación específica para este estándar. Y Tolerancia Compartida permite una tolerancia de sistema diferente a la predeterminada para ese estándar. Los estándares necesitan ser almacenados en la base de datos antes de poder asignarles una tolerancia. Si el estándar no está almacenado y el usuario hace clic en Tolerancia del estándar, el sistema mostrará el cuadro de diálogo para almacenar el estándar primero y luego procederá a las opciones de tolerancia. Esto se puede observar cuando intentamos adicionar una tolerancia al estándar nuevo en el escritorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!